bienvenidos una vez más a todos los que les encantan las plantas ya parezco disco rayado pero hoy día amigos es especial porque voy a hacer colaboración con mi amiga la cocina de dime vamos a vamos a compartir cómo es que decoramos una terraza con plantas o con flores bueno los invito a que después de que vean mi vídeo vayan a su canal está excelente ella cocina decora y también tiene plantas de interior muy hermosas bueno pero antes de que se vayan primero vean mi vídeo ok entonces empecemos y hoy día quiero compartir con ustedes chicas como es que yo estoy decorando aquí mi terraza con macetas colgantes que yo misma hice si ven en el vídeo esas geranios los compré bien pequeños bien pequeños y ven ahorita el tamaño que están hice macetas colgantes de aretes de la reina de geranios de color anaranjado rojos petunias y geranios blancos y han quedado hermosísimos y como ustedes ven ahí en el vídeo esos maceteros también me los hizo mi esposo de diferentes tamaños y las macetas que voy a poner a continuación son los pelargonios que también los compré desde muy pequeños y vean lo hermosos que se están poniendo están hermosísimos y están en su plena floración entonces chicas si nosotros queremos tener nuestra terraza así con muchas flores al menos personalmente a mí me hace feliz tener muchas flores entonces yo sé que a ustedes también les gustan las flores las animo a que podemos decorar nuestra terraza ya sea con macetas colgantes o con macetas ahí para decorar la terraza se ven hermosas miren esas que estoy poniendo era de calibra ochoa le puse unos geranios y miren qué lindas en bien y en un tamaño grande así que si podemos decorar nuestra terraza bonito y barato y no es necesario verdad que tengamos que comprar cosas para que nuestra terraza se vea hermosa o comprar flores carísimas sino con lo que tengamos podemos decorarla por ejemplo estas cosas como la mesa pues ya la tenía yo mis suculentas también ya las tenía entonces nada más darle un toque acogedor a donde uno pueda salir y tomarse un cafecito y disfrutar la tarde verdad con nuestra familia bueno y así es como queda nuestra terraza ya con flores hermosas ya sea colgantes o con lo que tengamos ahí en la casa si lo podemos hacer económicamente a amigas así que las animo mucho a que ustedes también se animen a arreglar su terraza y ponerla hermosa para disfrutar con su familia y este miren que me están mirando es un laurel japonés vean qué hermoso follaje sus hojas y las como está pintado y miren este arete de la reina qué hermoso está con este geranio blanco en plena floración y aquí quise enseñarles de más de cerca estas macetas colgantes que hice porque en el vídeo anterior no se mira bien de cerca entonces éste lo hice para que vieran ustedes el tamaño el tamaño de las flores como han crecido con tan solo un mes y miren muy hermosos que están los cuidados que les he estado dando acuérdense yo les pongo el fertilizante a estos a todas mis flores cada dos semanas para que sigan para que sigan floreando también pues no no dejo de regarlas cada que lo ocupan cada tercer día o diario dependiendo de cómo esté el clima si está muy caliente le pongo pero como nosotros hemos tenido aquí un sol hemos tenido mucha lluvia entonces no se ocupa todos los días pero en su caso si viven en una zona donde es muy caliente pues si lo van a tener que hacer todos los días bueno y entonces los voy a dejar con esta vista para que ustedes se animen a hacerlo y las animo a que si ustedes quieren tener así también unas macetas hermosas de flores para decorar su terraza su patio o lo que quieran ustedes hacer las animo a que las compren pequeñas porque así van creciendo junto con ustedes con el cuidado que ustedes les vayan dando para tener su terraza hermosa o su patio lo que ustedes quieran o lo que ustedes tengan ¿verdad? bueno entonces los voy a dejar con esta vista espero la disfruten y saben que nos vemos en el próximo video y acuérdense de visitar la cocina de Dimi Bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!